Déjala hasta la muerte, baby. Déjala hasta la muerte, baby. Uwa, uwa. Yo la conozco ayer en el selva. Nunca he salido con un extraño. Pero esta noche está revelada. A lo que quiso daño. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Pero yo la dejó y la quiero olvidar. Ella se trajo y el tipo de español. Por eso se va a arrancar. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Pero yo la dejó y la quiero olvidar. Ella se trajo y el tipo de español. Por eso se va a arrancar, baby. Ella me miraba la tele. Bailando en un vuelito de Romeo. Nunca he escuchado a los consejos. Pero yo siempre me reflejo. Ella le falló. Y la traicionó. Ella se emborrachó. Y conmigo se acabó. Vente botella, champaña rosada. Madelita me deseaba. Nadie oíste que él me devoraba. Y adentro su piel me enterraba. Mijo, qué rico, baby. Su cuerpo se aborrena de mí. En blanco, el humo acabó para mí. Real hasta la muerte, baby. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Pero yo la dejó y la quiero olvidar. Ella se trajo y el tipo de español. Por eso se va a arrancar. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Pero yo la dejó y la quiero olvidar. Ella se trajo y el tipo de peor. Por eso se va a arrancar. Cuando yo te voy a buscar. Baby, tú nunca me vas a olvidar. Yo necesito que me enseñes a amar. Bebecita, yo te voy a devorar. Bebecita, tu cuerpo y tu mamí me cita. Por dentro tú me necesitas. Siempre va a ser mi diablita, mi loquita mojaíta. Tu cuerpo y tu mamí me cita. Por dentro tú me necesitas. Siempre va a ser mi diablita, mi loquita mojaíta. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Pero yo la dejó y la quiero olvidar. Ella se trajo y el tipo de español. Por eso se va a arrancar. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Pero yo la dejó y la quiero olvidar. Ella se trajo y el tipo de español. Por eso se va a arrancar. Baby, deja bastante la muerte, baby. Baby, deja bastante la muerte, baby. Chico y hua. Manuel DJ de la vida, baby hérope. O, 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 o. Y a tu ilegal as mostre do quero. Tengo a la puesta, baby bebe. Obo el don y el loquina así. A la pulga la puerta, me llena, med Héroe, la quie derecho a bailar. Estás escuchando a DJ Mega